hola y bienvenidos a aprendamos juntos este vídeo está hecho para ayudarte a aprender las tablas de multiplicar a continuación recitaré las tablas clara y lentamente así podrás escucharlas memorizarlas y aprenderlas mucho mejor vamos a por ello 1 por 1 1 1 por 2 2 1 por 3 3 1 por 4 4 1 por 5 5 1 por 6 6 1 por 7 7 1 por 8 8 1 por 9 9 1 por 10 10 2 por 1 2 2 por 2 4 2 por 3 6 2 por 4 8 2 por 5 10 2 por 6 12 2 por 7 14 2 por 8 16 2 por 9 18 2 por 10 20 3 por 1 3 3 por 1 3 3 por 2 6 3 por 3 9 3 por 4 12 3 por 5 15 3 por 6 18 3 por 7 21 3 por 7 21 3 por 7 21 3 por 8 24 3 por 9 27 3 por 10 30 4 por 6 24 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 4 por 6 20 4 por 6 24 4 por 6 24 4 por 6 20 4 por 6 24 4 por 6 20 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 4 por 6 24 4 por 6 20 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 4 por 6 7, 28. 4 por 8, 32. 4 por 9, 36. 4 por 10, 40. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7, 35. 5 por 8, 40. 5 por 9, 45. 5 por 10, 50. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. 6 por 8, 48. 6 por 9, 54. 6 por 10, 60. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. 7 por 5, 35. 7 por 6, 42. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. 7 por 9, 63. 7 por 10, 70. 8 por 1, 8. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 50. 8 por 8, 56. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. 8 por 10, 80. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 5, 46. 9 por 5, 45. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. 9 por 10, 90. 10 por 10, 90. 10 por 1, 90. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. 10 por 5, 50. 10 por 6, 60. 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 10 por 7, 70. 10 por 8, 80. 10 por 9, 90. 10 por 10, 100. Antes de que te vayas queríamos decirte que, si visitas nuestro canal de YouTube encontrarás videos muy entretenidos que te pueden interesar. En la pestaña video podrás encontrar todos y cada uno de los videos que hemos subido. También te recomendamos ir a la pestaña inicio. En esta pestaña encontrarás todos los videos ordenados por asignatura y curso. Eso es todo, muchas gracias por ver el video y hasta la próxima. ¿Qué? ¿Ha molado eh? Pues suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!